Es para seguir, que se me dio un poco a mí Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate Otra, 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 otra la protección superior Taba que se me da perdón Echala ver el miedo No hay más, no hay más En la pequeña cortina, tú quieres el mirado Os bien, te lo quieres ¿Cuántas vengan? ¿Si se den que yo? Ni señora, la palabra en nuestra manera, no se registersan ¿ 1965 se defbatan? Dos, tres, cuatro, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!